Trece días después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros de Hacienda de todas las comunidades autónomas vuelven a reunirse con el ministro en funciones. En esta ocasión lo hacen con un nuevo techo de gasto que pasa de un 0,3 al 0,7 para 2016. Pilar del Olmo ha recordado a su llegada que Castilla y León no quiere seguir teniendo déficit, por eso vienen con un objetivo claro. El objetivo prioritario, como les digo, es reformar el modelo de financiación que nos dé a las autonomías, por lo menos a Castilla y León, ingresos estables para poder prestar los servicios de sanidad, educación y los servicios sociales con garantías de futuro. El Ministerio de Hacienda ha planteado a las comunidades autónomas fijar una senda de déficit para 2017 del 0,5%, 0,3 en 2018 y equilibrio presupuestario, es decir, 0% en 2019. Castilla y León ha dado un sí tanto al objetivo para 2016 como a la senda del techo de deuda. El ministro ha accedido a cambiar ese objetivo de deuda de tal manera que Castilla y León podemos cumplir también con ese objetivo de deuda y sobre todo, lo que es más importante, financiar a nuestros proveedores, pagarles en los periodos medios de pago que establece la ley y eso es una lucha de Castilla y León que hemos conseguido en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta senda ha sido aprobada con los votos de todas las comunidades gobernadas por el PP, la abstención de Canarias y el no del resto de regiones.